A las 3 de la madrugada, los marqueses de Urtijo son asesinados mientras dormían. Se localizan 4 casquillos del calibre 22. La policía descarta inmediatamente el móvil del robo. Estos fueron los personajes que se vieron envueltos en un crimen que conmocionó a la sociedad española. Rafael Escobedo, el yerno, casado con Miriam, la hija de los marqueses. Amigo de Juan de la Sierra, fue condenado a 53 años de cárcel por ser el autor de la muerte de sus suerdos. Javier Anastasio, el cómplice. Amigo íntimo de Rafi, procesado como coautor del doble asesinato. Cumplió 3 años de prisión preventiva. Antes de ser juzgado, se fugó de España. Juan de la Sierra, el hijo. Estaba en Londres la noche que mataron a sus padres. Heredó los negocios familiares y el título de sexto marqués de Urtijo. Miriam de la Sierra, la hija. Seis meses antes del crimen, se separó de Rafael Escobedo. En ese momento, empezó una relación con el americano Richard Dennis, con el que tuvo dos hijos. Mauricio López Roberts, el encubridor. Amigo de Rafael Escobedo y la familia Urquijo. Fue condenado a 10 años de prisión y un día, por no contar todo lo que sabía del crimen. Diego Martínez Herrera, el administrador. Era el hombre de confianza de la familia Urquijo. Se barajó la hipótesis de que fue cesado por el marqués días antes del doble asesinato. Vicente Díaz Romero, el mayordomo. No estuvo en el chalet la noche de los asesinatos. Conocía muchos secretos de los marqueses y sus hijos. Varios sospechosos y un mayordomo, aristocracia, sexo y dinero, se vieron envueltos en un caso que tuvo todos los ingredientes de una novela policial. Rafael Escobedo confesó ser el autor del doble crimen, pero la sentencia no descartaba la intervención de otras personas. ¿Quién había detrás de este asesino de 26 años? Me dejó explícito que los mató en legítima ofensa, ¿no? Con Javier Anastasio de Espona, ¿no? Cosa que él se ha arrepentido toda la vida, tanto, insisto, que ha dado su propia vida. Él se condenó a muerte a sí mismo, ¿no? Él es asesino de sí mismo. El periodista Matías Santolín fue el legatario de Rafael Escobedo. Durante los años que estuvo en la cárcel del Dueso, forjó con él una gran amistad. Todas las semanas le enviaba cartas a su celda. Y una vez al mes, se veían en los locutorios del penal. Allí recogió durante horas y horas las confesiones de Rafi en torno al crimen. El periodista grabó algunos de estos encuentros que ahora, por primera vez, ha decidido sacar a la luz. Se trata de un documento histórico en el que Rafi Escobedo, desde la cárcel, iba proporcionando a su amigo Matías las claves de este trágico rompecabezas. Escobedo siempre fue muy crítico con la familia Orquijo. El difunto es grande, órgano, de órgano, de órgano, de los discursos. Que ahora no hay que estar diciendo, o no, que eran sus padres. Y que sus padres eran adorables. Pero sus padres eran unos degenerados, unos atrasados mentales, y unos hijos de su santa madre. Eran muy maravillas así. Es que, afortunadamente, a mí no me podían tocar por ningún lado. Si yo no me podían tocar, es que me hubiesen retencido como si fuese un sanchicho. Matías Santolín ha vuelto a la cárcel de Carabanchel, donde su amigo permaneció más de tres años. En este viaje en el tiempo no está solo. Le acompaña el abogado Marcos García Montes. Los dos estuvieron con Rafi hasta el último aliento de su vida. El periodista y el abogado están enfrentados. Ambos defendieron teorías distintas sobre la autoría del crimen. La crueldad también tiene corazón humano, Marcos. Rafi cometió una crueldad tremenda. Pero Rafi no era de extracción social, no tenía género de asesino. No era un psicópata, pero mató. ¿Cómo Rafi puede matar a la gallina de los huevos de oros? ¿Cómo va a matar a la gallina de los huevos de oros? Pero a él le iban a favorecer. Él pensó siempre que Miriam volvía con él. Precisamente muriendo los suegros es cuando él puede acceder a algo de Miriam. Matías, yo digo que me revelo contra todo el que diga que Rafael mató físicamente a don Marqués. Es un parricidio inducido para mí. Tengo que ir al Tribunal Supremo a decirle, señores del Tribunal Supremo, con este sumario a día de hoy, año 2006, ningún tribunal, ni del jurado, ni de jueces profesionales, y condenarían a Rafael Escobedo. Porque no hay pruebas contra él, ni una sola, ni un solo indicio. Punto y aparte. Se condenó él mismo porque lo hizo, lo confesó de alguna forma y se mató a sí mismo. Confesó un crimen que nada tiene que ver con lo que científicamente está acreditado. ¿Usted cree que puede aguantar a una persona de ocho años en la cárcel si no hubiera cometido ese crimen? Por supuesto, que aguanta en la cárcel. ¿Qué hace metiendo a más gente? ¿Qué hace metiendo a más gente? ¿A quién encubre? ¿Usted cree que va a encubrir a su padre? Matías, si esto que han puesto aquí, antes la gente se caía por las ventanas y morían solos. Por favor. Es decir, Rafi Escobedo, si cuenta algo serio, dura cuatro días en prisión. Es facilísimo matar a una persona. ¿Qué serio va a contar? Lo único que podía decir yo es matar a una casa de Urquijo. Esto no es una muerte pasional, pero en absoluto. Es una muerte por lucro. Es una muerte en la que lo que motiva toda la dinámica es el dinero. Después del crimen, Juan y Miriam heredaron toda la fortuna de la familia Urquijo. Rafi siguió teniendo muy buena relación con su cuñado y era frecuente verle en la casa de los marqueses. Pero el chalé de Somosaguas tenía nuevo inquilino. Juan de la Sierra fue nombrado sexto marqués de Urquijo. Por su casa seguían pasando sus amigos Rafael Escobedo y Javier Anastasio. Después de la muerte de sus padres, la amistad de este grupo no se rompió. Al contrario, eran habituales grandes fiestas donde se mezclaban las drogas y el sexo sin ningún control. A la discoteca y a la piscina, pero por unos desmadres de todos los perrotas y ahí que pille el que pueda y cada cual fóndole de la gana y un auténtico desmadre, eso sí es verdad que últimamente estábamos un poco desmadrados en ese aspecto de ala, venga, orgías y más orgías. Eso es verdad. Miriam no participaba, pero Juan y yo sí. Después de muertos los marqueses hicieron juelgas todas las que les dio la gana en el ese. El Juan de la Sierra sentía por su padre bastante menos que por el perro. Yo estoy procesado, estuve procesado en su día porque dije y lo mantengo que Juan de la Sierra pegó una bofetada a su madre en la mesa porque luego le echó una jarra de agua por encima porque dijo que no quería volverle de entrar a Escobedo allí en la casa acostarse con Juan de la Sierra al apartamento. Y entonces la dijo, tú cállate que eres tontita. Siempre se especuló con que Juan y su cuñado podían ser algo más que amigos. Se llegó a decir que entre ambos existía una clara relación homosexual. Rafael Escobedo campaba a sus anchas por la casa del marqués. Hacía lo que le daba la gana siempre y cuando no le viese el administrador. A Diego Martínez Herrera no le gustaba su presencia porque para él era el principal sospechoso del crimen. En una ocasión amenazó a Rafi con una pistola y le echó de la casa. Hemos localizado a esta persona en un pueblo de la Sierra Madrileña. Diego Martínez Herrera tiene ahora 75 años. Se muestra muy violento cuando se le pregunta por el caso Urquijo. No me importa nada ni nadie. Lo que siento es que no han tenido huevos para coger a la... ¿Cómo se hizo? Ya más. Y que me han jodido. Pero Rafi no era el único que estuvo implicado. Espérame si lo sabe, no ha leído el rollo. No ha leído usted el rollo. ¿Y por qué no se detuvo a los otros? Pero bueno, me lo pregunta hasta a mí. Cuando yo les he dicho de todo. Lo único que pasa es que no tuvieron huevos nadie. ¿Por qué? Porque el papá de uno era, no sé qué, era el decano de los abogados de España. Y al otro porque el papá era del PP y tenía gasolineras. Y el otro porque no sé qué. No, mejora, no, hombre. Sin los difuntos marqueses, el chalé de Somosagua se convirtió en un polvorín. Los hijos Juan y Miriam, de víctimas, pasaron a convertirse en sospechosos para la policía. También había dudas sobre el administrador Diego Martínez Herrera, quien siguió llevando las cuentas de los hijos. Pero la investigación no avanzaba. Tendrán que pasar ocho meses para que el caso se empiece a encauzar. Al margen de la investigación policial, un inspector estuvo buscando a los asesinos por su cuenta. Su nombre era José Romero Tamaral. Para él, todos los indicios llevaban a la familia Escobedo. La familia Escobedo tenía una casa en Moncalvillo de Huete, en la provincia de Cuenca. Raffi se trasladó allí y estuvo cuidando la granja durante varios meses. Hacía vida de campo, sin amigos y alejado de todo lo que seguía rodeando la muerte de los marqueses. Un día, mientras trabajaba en la finca, Escobedo recibió una visita inesperada. Buenos días. Rafael Escobedo Alcay. Sí, soy yo. ¿Qué hacen en mi casa? Inspector José Romero Tamaral. Pruébelo. Tenemos una orden de registro. El inspector José Romero Tamaral tenía indicios de que en la finca se hacían frecuentes prácticas de tiro. Rastreó toda la zona y se llevó varios casquillos del calibre 22. El departamento de balística analizó los casquillos y encontró la prueba definitiva. Algunas de estas vainas habían sido disparadas por la misma pistola del crimen. Al día siguiente, sin tiempo que perder, procedieron a su detención. Quede usted detenido como presunto autor del crimen de los marqueses de Uquijo. Rafael Escobedo fue conducido a los sótanos de la Dirección General de Seguridad como principal sospechoso del asesinato de los marqueses. Se le trae a Madrid desde Cuenca, Moncabello de Huete, y se le dice por parte de la policía, y nadie lo ha negado, hemos detenido a tu padre y podemos detenir a tu madre. A Rafael Escobedo se le hace la tortura siciliana, que hoy dará lugar a que los policías estuvieran implicados en un proceso por torturas policiales. ¿Cómo se le hace? Hombre, no es de los de golpear. Se le deja desnudo delante de 8 o 10 policías o 15 policías, se ríen de él y eso psicológicamente te desnuda. Pero ¿cómo se puede condenar a este país a alguien sin ninguna prueba? Sin ninguna prueba. A Rafi le condenaron por su declaración, porque se autodeclaró culpable. Y para conseguir la declaración de mi hermano, se le desnudó, se le puso en cuclillas, se mofaron de él, y a través de un cristal le enseñaron primero, esposado a mi padre, y 10 minutos después le amenazaron de que la siguiente que iba a haber esposado era mi madre. ¡Fírmalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Firma! Tras un largo e intenso interrogatorio, Rafi se derrumba. Escribe en una cuartilla, Yo soy culpable de la muerte de mis suegros, los marqueses de Uquijo. Esta declaración fue su sentencia de muerte. Después de su primera confesión, le tomaron la declaración definitiva donde explicó todos los detalles del crimen. La policía y el fiscal siempre sospecharon que Rafi no estuvo solo. La pistola del crimen pertenecía a Miguel Escobedo. ¿Estaba encubriendo a su padre? Él dice que su padre había sido un cabronazo porque le había entregado. El arma con la que le robó no estaba ni registrada. Y si no, cuando el policía Ramiro Tamaral le pregunta al señor Escobedo, padre, ¿le falta algún arma de su colección? Dijo, sí, esta con un silenciador que he hecho yo. Y era la que había robado. Y era para vengarse un poco porque él sabía que Rafi le había robado esa escopeta. Hizo creer a todos, porque era un seductor Rafael Escobedo, que cuando él saliera de la cárcel, Juan de la Sierra le tenía una cuenta en Suiza con mucho dinero por haber hecho este servicio. Claro, Juan de la Sierra puede ser hasta un coautor del crimen. Puede ser un imbécil, creo que es un imbécil. Pero lo que no va a pagar nunca jamás es al asesino de su padre, aunque él le hubiera dicho si lo mata, el bien hecho está. La detención de Rafi provocó una estampida de algunos de los supuestos implicados. Su amigo Javier Anastasio se marchó repentinamente a Londres a visitar a su novia. El administrador Diego Martínez Herrera viajó a la misma ciudad para cerrar unos negocios hoteleros. Juan y su hermana permanecieron en España. Es Miriam únicamente quien entró en escena y acaparó toda la atención del caso. La hija de los marqueses de Urquijo se presentó a la policía para hacer una declaración que sorprendió a todos. Recordó una amenaza de Rafael Escobedo justo cuatro días antes de la muerte de sus padres. Me amenazó y me dijo, tengo, no me acuerdo exactamente la frase, pero tengo un plan preparado y te vas a acordar, me voy a acabar con tu familia o algo así, no me acuerdo exactamente, fue hace mucho tiempo. La frase exacta que apareció en el sumario es, te vas a acordar de mí, voy a hundir a tus padres y esta vez va en serio. En su primera declaración ante el juez, Miriam no había hecho referencia a esta amenaza. Sin duda fue la prueba definitiva del tribunal para condenar a Rafael Escobedo. Miriam es una persona inteligente, muy inteligente, muy mala, una persona muy mala, muy vengativa y luego la moral que tú, si la tuvo algún día, era verde y se la comía un burro que paraba por allí. La hija de los marqueses de Urquijo no tenía buenas relaciones con sus padres. A ella y su hermano se les conocía como los pobres de Somosaguas. Su forma de vida no se correspondía con la de una de las más acaudaladas familias de Madrid. La posible participación de Juan y Miriam en el crimen siempre revoloteó sobre el caso. El policía José Romero Tamaral sospechó de ellos y del administrador. Elaboró un informe donde decía que los hijos de los marqueses y Diego Martínez Herrera no eran ajenos al asesinato de los Urquijo. Hemos localizado a este policía que tuvo en su mano todas las claves del caso. Han pasado más de 25 años desde que abandonó la investigación. Sin embargo, Romero Tamaral se acuerda perfectamente del papel que jugaron Miriam y su hermano en torno al crimen. El crimen el 1 de agosto del 80. Y luego pasan nueve meses y un policía que no lo conoce nadie detiene a Rafael Escobedo, le imputa el doble crimen, pero se vislumbra que solo, ni por ni para él solo. Que hay más gente, el clima va subiendo, que allí falta gente, que están dentro del círculo. Y oh sorpresa, Miriam nos tiene que hacer una declaración. A los nueve, diez meses, de que había amenazado a sus padres después de ser más. Y nos cuenta algo que no había tenido oportunidad, fíjate, de contárselo a nadie. Que cuatro días antes del crimen, Rafael la llamó y le dijo, Miriam tengo que hablar contigo. Esto de noche y tal, se reúne y le dice, literal, Miriam, voy a hundir a tus padres y esta vez va a inserirlo. Y si a ti realmente te preocupan tus padres, tú eres la primera que se ha devanado los sesos, recordando qué pasó el día de antes, el otro, el otro, qué dijo este, qué dijo el otro, qué dijo el demás allá. Mira, hay cosas que son palpables, que son evidentes, y es que más allá de eso, hay un Rafael Escobedo implorando que le creyeran después de condenado, en declaraciones judiciales, con todas las partes personadas, implorando que le creyeran, contando las peleas que había tenido con Juan, que le arrancó todos los botones de la camisa, pidiéndole el pago, coño, que oye, que lo que hemos hecho es muy gordo, que tienes que soltar, amigo, tropezó, tropezó con la avaricia, personificada. El inspector Romero Tamaral nos hace una revelación clave sobre sus conclusiones en torno al crimen, que de haberse tenido en cuenta, podía haber cambiado el caso radicalmente. En el informe tuyo sí que hablabas eso, ¿no?, de la posible implicación de Juan y de la... No, 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 lo llamaba parricidas, así, literal, y lo firmaba debajo, y hablaba de su indudable implicación en los crímenes, como autores intelectuales y morales del crimen. Este informe, que inculpaba a Juan y Miriam en la muerte de sus padres, se presentó días antes de la celebración del juicio contra Escobedo. No fue tenido en cuenta por el tribunal. Romero Tamaral quiso detener a Juan y a Miriam, pero no le dejaron. Juan, siempre culpó al fiscal Zarzalejos de no haber acusado a ningún urquijo cuando, según él, había indicios claros de criminalidad. Yo no creo, en absoluto, como hubo algún intento por ahí de implicar a los hijos en la muerte de los padres. Eso que sería una monstruosidad. ¿Y qué es una monstruosidad? Que los hijos matan a los padres. No tiene ni pierna y cabeza. No tiene ni pierna y cabeza, no lo creo. Después de la muerte de los padres, los hijos se repartieron la herencia, pero, ¿qué ha pasado con la mansión de los urquijos? ¿Quién vive ahora en la casa del crimen? Esta casa estuvo deshabitada después del crimen. En los años 80, la mansión sirvió de escenario para el rodaje de numerosas películas. Aquí trabajaron directores como Mariano Zores y Luis García Berlán. A ver, no, por favor. Venga, tiene usted que hacer gimnasia. Es prescripción médica. No, con esa no voy a hacer gimnasia. Con esa señora tiene usted que hacer gimnasia. Con esa no voy. Yo quiero hacer gimnasia. Nos desplazamos hasta Somosaguas para saber si se sigue alquilando la casa para rodajes de cine. Ante nuestra sorpresa nos recibe Juan de la Sierra, el sexto marqués de Urquijo. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Veníamos porque estábamos interesados en alquilar la casa. Nos habían comentado que este chalet se alquila para rodajes de cine, series. Eso también está para eso. Claro, ¿no? Y era pues por si podíamos, por si podíamos, estamos localizando casas y queríamos, estábamos interesados a ver si podíamos alquilarla durante un fin de semana. ¿Para qué sería eso? Pues nosotros estamos únicamente localizando. ¿Se puede alquilar? Ah, vale. Pues entonces, ¿con quién deberíamos hablar directamente esto? ¿Con usted? Conmigo, sí. Vale. ¿Qué queréis ver? Bueno. ¿La parte de dentro? Vale. El marqués de Urquijo está de acuerdo con alquilar su mansión. Tenemos un contrato firmado por Juan de la Sierra para grabar dentro de la casa donde asesinaron a sus padres, aunque él no se imagina el objeto de estas grabaciones. Al día siguiente, nos abren las puertas del escenario del crimen. De la mano del periodista Matías Santolín, vamos a recorrer todas las habitaciones de la mítica casa, los mismos lugares que tantas veces le describiera a su amigo Raffi. Un viaje al pasado lleno de recuerdos trágicos. Viendo este chalé, que en las conversaciones con Raffi siempre me recordaba, ¿no? Que eran, tenía unos muros de ladrillos, igual que la fachada, que había dos puertas, la de servicio, la de los señores, que a él le parecía tétrico. A mí, viéndole ahora, me parece casi un gran panteón. Percibo ya las huellas de cuando entraron en esta casa Raffi y Javier Anastasio y se me pone un poco, se me eriza el vello. Han pasado 26 años y estoy viendo ahora esta piscina, que siempre me está dando la sensación que es un balneario abandonado, ¿no? No, noto que todo está imprenado de decadencia, viendo estos sillones que se ven ahora totalmente roídos. Estamos debajo de la mítica casi piscina que tantas veces me describía mi amigo Raffi, donde decía que había una discoteca y ahora veo que existe esa discoteca. Aquí se celebraban, pues lo que siempre era conocido Raffi, o verdaderas bacanales y orgías. Este salón, que era muy cálido, me lo describía Raffi, pues ahora quiero pensar que es donde estoy viendo estos trofeos de caza. Una vez más, me parece una metáfora malévola de lo que sucedió en esta casa de los marqueses de Urquijo. También mis ojos han chocado con unos cuadros que albergan rostros de alcurnia, de alta solera, porque en qué duda cabe que los marqueses de Urquijo eran también marqueses de Loraina, marqueses de Villar del Águila y grandes de España, por lo menos. Ahora estamos viendo el comedor. Raffi me recordaba siempre que a las tres en punto de la tarde se servía la comida, que la conversación era inexistente, había entrecortado sí o no, era como el olor del miedo que se respiraba entre padres e hijos. Ahora que veo esta foto de los marqueses, me la describía, decía que la marquesa era una mujer enferma física y mental, mientras el marqués era un hombre altivo. Estoy deseando ya subir unas escaleras, que me hablaba Raffi, esas escaleras que me recuerdan a la sangre fría de Truman Capote. Sé que al final de las escaleras iba a estar esa puerta que abrieron para entrar a los dormitorios de los marqueses. Es tremendo describir esta habitación, que tantas veces me la he imaginado, que la he visto en fotografías, ya no hay casquillos, y está todo un sepulcro sin víctima, un ataúd sin muerto. Sé que aquí al lado, que ahora ha reformado Juan de la Sierra y ha convertido en una sala de estar, dormía en aquella época la marquesa María Lourdes. Todos son recuerdos, qué decir, el escenario del crimen. Una casa, no sé, una casa para mí es totalmente macabra. Dicen que el asesino siempre vuelve al escenario del crimen. 26 años después hemos reconstruido los hechos según las confesiones que Escobedo le hizo a Matías Santolín. De acuerdo con estos testimonios, Raffi siempre estuvo acompañado por Javier Anastasio. Esta versión del crimen es la que le confesó Raffi a su amigo Matías Santolín, tres días antes de morir. La noche del 31 de julio de 1980, Rafael Escobedo, Javier Anastasio y un tercer amigo, José Juan Hernández, el sastre, cenan en el restaurante El Espejo de Madrid. Los tres eran hijos de familias bien. Les gustaba la noche, las copas y la cocaína. Durante la comida corrió como siempre el alcohol en grandes cantidades. Raffi se había separado definitivamente de Miriam y estaba ahogando las penas con sus amigos. Después de la cena se suben al coche de Javier Anastasio. El sastre ya no quería continuar la juerga y se despide de los dos. Anastasio lleva a Raffi al domicilio de sus padres en el paseo de la castellana. A los pocos minutos baja con una bolsa de deportes. En su interior lleva un soplete, un martillo, un rollo de esparadrapo y una pistola con silenciador. Los dos jóvenes se dirigieron al chalet de los Marqueses en la lujosa urbanización de Somosaguas. ¿Y quién avisa a Rafael Escobedo y a Javier Anastasio que esa es la noche y que es el día de hacerlo y todas estas cosas? Pues tiene que ser Juan de la Sierra que estaba en Londres haciendo un curso de banca. Raffi y Anastasio saltaron la verja del chalet. Para acceder al interior de la casa utilizaron la parte trasera. Después de recorrer el jardín se toparon con un enorme ventanal. Colocaron tres tiras de esparadrapo y con la ayuda de un martillo rompieron el cristal. Atravesaron la piscina cubierta y llegaron a una habitación que estaba cerrada con llave. Para abrirla, sin hacer ruido, emplearon un soplete. Hicieron un agujero cerca de la cerradura y abrieron la puerta. Ya estaban dentro. Raffi con una linterna iba alumbrando el suelo de una casa que conocía perfectamente. A su lado, un asustado Anastasio transportaba la bolsa de deportes con el arma dentro. Ahora se dirigen a las habitaciones de los señores. Los dos suben sigilosamente la escalera. Veinte escalones les separan del crimen. Anastasio coloca el silenciador del arma y se la entrega a Raffi. Al final de un eterno pasillo están acostados los marqueses. Duermen en dormitorios separados. Dos disparos acaban con la vida de Manuel de la Sierra. En el cuarto de al lado se ha despertado la marquesa. Anastasio y Raffi no les tiembla el pulso y también matan a Doña Lourdes de Urquijo. Los autores salen corriendo de la casa. Cuatro casquillos del calibre 22 yacen en la moqueta. Ya se encarga el marqués y se les despierta la marquesa y les hace trizar el plan. Y hay que actuar, hay que actuar y actúan. Y además en las palabras de Raffi cuando mataron a mi sugra que fue una metedura de pata le salió un chorrito de sangre con una fuentecita del cuello. Eso si no lo has visto no lo describes así. La criada dominicana que dormía en la zona de servicio no escuchó nada. La alarma fue desconectada. En el exterior los vigilantes tampoco vieron a los asesinos. Aquella noche tuvieron muchos problemas para realizar su trabajo. No estuvieron pendientes del chalé como de costumbre. ¿Qué ocurrió con la vigilancia aquella noche? ¿Falló por casualidad? Hemos conseguido localizar al jefe de seguridad de la urbanización donde vivían los marqueses de Urquijo. Sus declaraciones aparecen en el sumario del caso pero nunca antes había hablado de lo que pasó aquella noche. ¿Piensas que mataron a los marqueses porque la seguridad no fue buena? Sí, esa noche sí. Esa noche la seguridad falló totalmente. Esa noche falló el coche. Porque le cortaron el embrague, porque se rompiera, falló el coche. Los compañeros declararon que no habían dejado de dar vueltas sin parar. Sin parar. Y el tema de los compañeros, pues no se lo hicieron. Si se volvieron o no. Yo me figuro que sí. Ángel fue la persona que descubrió los cadáveres y avisó a la policía. Conocía muy bien a los hijos y siempre sospechó de su implicación en el crimen. Me quedó asustada. Pero bien metidos. Juan y Miriam. Sí. Quizá más Miriam que Juan. Porque a Miriam yo la he tratado muy poquito, naturalmente. Pero era una tía de comunicadora, miría, lista. Juan. Ni era un tío calculador, ni listo. Era un pobre... un pobre... un pobre hombre, un pobre chico. Inmediatamente después del crimen, Javier Anastasio, en solitario, se deshizo de la pistola. Cogió la bolsa de deportes que le había dado su amigo Rafi y se dirigió al pantano de San Juan de Madrid. Buscó el lugar idóneo, sin ser visto por nadie y arrojó desde una roca la pistola con el silenciador. El arma fue recuperada y depositada en el ayuntamiento de Pelayos de la presa. Luego se extravió. Desapareció tan inexplicablemente como el resto de pruebas materiales del crimen. El arma del crimen pertenecía a la colección del padre de Rafi. Era una pistola de tiro de precisión del calibre 22. No estaba legalizada. Miguel Escobedo nunca la echó en falta hasta el día que detuvieron a su hijo. Meses después del asesinato, el arma fue encontrada por un grupo de chavales que jugaba en una de las playitas del pantano. Uno de estos niños nos recuerda el momento en que halló la pistola del crimen más famoso de España. Bueno, en el momento de encontrar el arma íbamos cinco personas juntas y uno de mis primos y yo que estábamos más en la parte de atrás, pues íbamos juntos y al pasar la vimos en el suelo directamente y una pistola y le echamos mano enseguida. Lo que más nos llamó la atención de la pistola era primero el tamaño. Era un tamaño un poco impresionante. Era grande. una pistola grande y el detalle de que tenía rosca en la punta que fue lo que una vez que ya entre los cinco empezamos a sacar determinadas teorías algunas un tanto rocambolescas de dónde podía haber salido la pistola de que era una pistola de balas. Además de la pistola también desaparecieron los casquillos que fueron hallados en el lugar del crimen. En cuanto a los casquillos por algún extravío ya fuera en la policía en el juzgado debió ser en el juzgado pero es posible como en otros muchos casos que hay aquí mismo se han perdido cintas en el depósito judicial o están extraviadas simplemente no es que se hayan hecho desaparecer pero son cosas que suceden entre los miles de sus marios. El juicio se realizó sin las pruebas de convicción. El tribunal que presidía el juez Bienvenido Guevara condenó a Raffia 53 años de prisión. La sentencia ya forma parte de la historia de la judicatura española decía que Rafael Escobedo fue el autor solo o en compañía de otros de los crímenes de los marqueses de Urquijo. Nunca se averiguó quiénes pudieron ser las otras personas que estuvieron implicadas. Existió una mano negra para no llegar hasta el final de este caso. A mí no apresionó nadie nadie el que diga otra cosa de mí o de cualquiera de los jueces o magistrados que intervinieron en el asunto está difundiendo una auténtica infamia. El día que Raffi ingresó en la cárcel de Carabanchel Miriam de la Sierra le solicitó el divorcio. En una de las celdas de la séptima galería de Carabanchel Raffi pasó varios años de su vida. Al principio siguió conservando sus buenos modales y su aspecto de niño bien. pasaba las horas leyendo libros y echando una mano en la enfermería del penal. Sabía que no era un preso corriente todos los medios le perseguían porque era el asesino de los marqueses. Durante una entrevista en televisión acaparó de nuevo la atención del país al confesar que su exmujer Miriam estuvo presente en la noche del crimen. Esa noche pues lo único que yo sé de lo que sucedió allí es que fui a la casa de mis suegros quitado por Miriam me llevó Javier Anastasio y cuando yo llegué allí pues ya supongo que estaba todo más o menos hecho. Yo lo único que hice fue montarme en un coche con Miriam venirme a Madrid Miriam entregarme una serie de objetos pidiéndome que me deshaciera de ellos. Había un bulto de trapos entonces yo pues desvié todo ese amasijo de trapos y dentro estaba la pistola. Esta nueva versión de los hechos dio otra vuelta de tuerca al caso. De nuevo el juez y el fiscal llamaron a declarar a todas las personas relacionadas con el crimen. Juan y Miriam tuvieron que volver a los tribunales y ver de nuevo al asesino de sus padres. Después de lo horrible de la muerte de mis padres pues se ha publicado por dinero el asesino pues acusándome de haber intervenido en ellas y claro para mí es una situación muy dolorosa y estoy tremendamente indignada. Todo lo que ha dicho Rafi es absolutamente falso y tengo verdaderas ganas de tenerlo de frente. Durante los años que estuvo en la cárcel Rafi fue dando diferentes versiones del crimen pero en todas sus declaraciones siempre dijo que estaban implicados los hijos de los marqueses y el administrador Diego Martínez Herrera. El caso Urquijo se convirtió en un auténtico culebrón que hechizó a los españoles. Rafi es covedo de un señorito cruel que hacía lo que le decía a Miriam tanto es así que le obligaba a hacer cuando ella estaba liada con un americano el amor con despertador y le ponía al despertador y le dice toma tienes cinco minutos para hacer conmigo lo que quieras entonces él cubría la muñeca pepona y casi se quedaba contento. En Carabanché le llegaron a llamarla Madelón porque todos se lo ventilaban. Años después también ingresó en Carabanché el Javier Anastasio el amigo de Rafi acabó entre rejas por ser cómplice del crimen declaró ante el juez que llevó a Escobedo en su coche al chalé de Somosaguas también reconoció que hizo desaparecer la pistola empleada en el asesinato de los marqueses. Coincidieron muy poco tiempo en prisión la amistad entre ambos se fue deteriorando la cárcel era muy dura para dos chicos jóvenes de buena familia. Anastasio cumplió tres años de prisión preventiva y después quedó en libertad. Cuando iba a ser juzgado se fugó de España. Javier Anastasio se fugó de España en diciembre de 1987. Antes de marcharse dejó una carta a su abogado explicaba que no confiaba en los tribunales españoles y que su juicio iba a ser una farsa porque ya estaba condenado de antemano. Rafi en la cárcel ya conocía su plan para huir de la justicia. En uno de los encuentros que tuvo con su amigo Matías Santorín le reveló que el periodista Melchor Miralles podría estar detrás del plan de fuga de Javier Anastasio. me parece surrealista. Rafi sabía perfectamente porque se lo conté yo lo que yo supe previamente y tan no tengo nada que ocultar que lo estoy contando ahora para este programa y si no lo he contado antes porque nadie me lo ha preguntado yo de la fuga supe que se iba a fugar sí y ya he contado a partir de una inducción él me lo negaba y yo decía pero Javier vamos a ver no conozca a nadie que se haga un pasaporte falso para irse al parque de atracciones. Cuando salió de la cárcel Javier Anastasio se hizo con un pasaporte falso legalmente expedido. estaba a nombre de Carlos Durán una persona fallecida una fotocopia del documento apareció en la portada de Diario 16 el caso Urquijo seguía acaparando la atención informativa era evidente que se iba a fugar yo cumplí con mi obligación creo que sí insisto yo soy un periodista y no un delator de personas que se van a fugar además yo poco tenía que delatar y dice bueno es que usted no ha contado que ha visto un pasaporte falso evidentemente que no porque soy periodista pues que la policía investigue que se hubiera enterado es bastante triste que un periodista se entere de eso y no se haya enterado la policía Javier Anastasio se fugó antes de celebrarse su vista oral si fue juzgado su amigo Mauricio López Roberts porque declaró que prestó a Javier 25.000 pesetas para que huyera en la tierra el día que fue detenido Rafael Escobedo paradójicamente el marqués de Torrehermosa fue condenado a 10 años y un día de prisión por encubrir a una persona que no pudo ser declarada culpable porque escapó de la justicia por aquellas fechas a Rafael Escobedo le trasladan a la prisión del dueso en Cantabria en Cantabria cuando se fue a la segunda aquello ya realmente era otra cosa era una cosa pues mucho más cutre mucho más dura mucho más terrible con una temperatura horrorosa y él entra ya en una depresión en un perderle sentido a la vida y aparecen en esos momentos ya ideas y tendencias autolesivas veía como ese deterioro físico y psíquico de la cárcel le iba minando las ganas de vivir a él le dolía cada minuto de vida que dolía él era muy exhibicionista él sabía que no le habían probado que era el asesino de los marqueses de Urquijo él quería dejar una duda razonable entonces él me pide cuando estaba con Jesús Quintero dice tienes que venir con Jesús y hacerme una entrevista me la haces en directo me traes una cápsula de cianuro y me suicido en directo para que lo vea toda España quiero brindarles con rabia lo mal que me están tratando aquí Matías Santolín no cumplió con esta parte de la petición de su amigo Rafi pero la entrevista fue grabada y seguida por millones de españoles pero aquí no encubres a nadie y a estas alturas menos no encubro a nadie lo que pasa es que digo no es cuestión de que yo encubra si es cuestión de que no quieren tirar adelante no se ha investigado ni se va a investigar porque no le ha interesado a nadie que se investigue hace poco alguien perdona iba a decir algo que no quiero decir Rafi aseguró en esta entrevista que iba a contar muy pronto toda la verdad sobre el resto de los implicados estaba desesperado sin ganas de vivir cuando no te cae ninguna esperanza no tienes gasolina para continuar no tienes ánimos para seguir es que ya no soy nada nada no pues eso lo único que me falta ya para terminar es la cajita con la cruz de esta encima dos semanas después de la emisión de este programa apareció el cuerpo sin vida de Rafael Escobedo Alday cárcel de Eldueso segunda planta la cárcel va destruyendo poco a poco a Escobedo en la celda número 4 pasa las horas fumando heroína junto a sus compañeros de celda a su amigo Matías Santolín ya le había anunciado que su vida no tenía sentido y que la única salida era el suicidio ya no había marcha atrás un día cogió las sábanas de su cama ató un extremo fuertemente a las rejas y el otro se lo envolvió en el cuello Rafi siempre dijo que quería morir sin dolor tomando una pastilla la realidad fue mucho más dura para él se quitó la vida colgado de su ventana fue la crónica de una muerte anunciada por televisión un primer examen médico determinó que el fallecimiento fue debido a una asfixia por ahorcamiento sin embargo cuando analizaron las vísceras de Escobedo descubrieron 14 miligramos de cianuro en sus pulmones este hallazgo podría transformar la teoría del suicidio en asesinato a Rafi le pudieron envenenar con cianuro y luego una vez muerto los compañeros le colgaron de las rejas de su ventana para fingir que fue un ahorcamiento parece que Rafael Escobedo quería seguir siendo protagonista después de su muerte se llevó a la tumba otro secreto que seguía alimentando su leyenda claro que está protegiendo a alguien y por eso le dan el cambiazo de la papelina que él creía que era de coca y es una papelina de cianuro que luego apareció en las vísceras de Rafi los dos mejores amigos que tuvo Rafi antes de morir defienden posturas diferentes sobre su muerte fue un suicidio o un asesinato un muerto no tiene circulación sanguínea no tiene hematomas y Rafi no tenía hematomas porque estaba muerto porque le di yo cianuro y contra eso no pelees porque no tenía esto porque le di yo el cianuro porque a mí me lo pidió es que me lo pidió a mí no entró cianuro en el cuerpo de Rafi no luches contra que este cianuro es mentira y se lo digo a García Andrade a toxicología díselo a los toxicólogos del Instituto Nacional del Ministerio de Justicia si no creemos en la ciencia terminamos la entrevista y me voy Marco no, no quédese usted aquí tampoco sabremos si Rafi estaba a punto de decir toda la verdad la justicia dio carpetazo al caso con un autor condenado y ahorcado y otro huido sin embargo el resto de sospechosos continúan en la calle ¿qué ha sido del administrador? el nombre de Diego Martín Cerrera siempre se incluyó en la lista de posibles sospechosos el principal motivo fue que lavó los cadáveres de sus señores horas después del crimen sin permiso de nadie estaba ocultando alguna prueba los lavó por borrar algo y por tapar algo eso seguro porque no es normal que se hagan las cosas así y menos sin un permiso del forense así de claro el médico forense no había todavía hecho un levantamiento de cadáver ni había nada es cuando había tuereza levanta y coge y se pone a lavarlos pues no es lo que hay que hacer pero es que no se hace en ningún crimen de este mundo no en este en ninguno más que en este preguntamos al administrador sobre el polémico lavado de los cadáveres que hizo sin el permiso del juez lo que nos gustaría es que si tiene usted fijado los parámetros y los gruesos de los disparos de las balas y todo hecho por la policía y tiene usted al forense antes de grabar los cadáveres muertos allí metiéndole el termómetro anal para ver la temperatura que están allí con la sangre chorreando y tiene la policía ha hecho todas las investigaciones y la policía le ha vendido las fotografías a interview y las ha publicado ¿qué más quiere que le cuente a usted cuando han sido tan hijoputa que la misma policía ha vendido las fotografías y hablan de los cadáveres cuando ya estaban más vistos que una mona y se marcharon todo el mundo de la casa entonces mandé yo que le lavaran para que subieran las dos mamás las dos ancianas ¿y usted tiene claro quiénes fueron los autores del crimen? yo yo sé que Rafita era un hijoputa y que era un cobarde porque a un tío se le mata de frente los cobardes solamente matan por la noche y a escondidas ¿sólo fue Rafi y Anastasia? Rafi y los hombres y los cuatro y el cojo y el sastre y la puta madre que los parió ¿Juan y Miriam podían tener algún interés en la muerte de sus padres? yo eso no puedo decirlo porque yo no puedo pensar de ellos y yo ese trato no lo he tenido si a mí me dice uno de los dos eso les pego una hostia que les vuelvo la cara al revés y a mí me dice pero vamos es que les rompo la cabeza a los dos bueno el que los corta el cuello a ellos soy yo si se les ocurre pensar en eso también le preguntamos si tuvo algo que ver en la vigilancia que se hizo en la noche del crimen ¿pero quién es el vigilante? es una puta mierda ¿cómo se lo voy a decir a usted? ¿qué es el portero del edificio de su empresa? pero él era encargado de la seguridad él era una puta mierda ¿qué va a decir esa mierda que incumplió su deber? si se turnaban entre dos y se daban una vuelta y además no aparecían por allí nunca si hubieran estado allí no hubieran matado los marqueses y que se les estropeó el coche que se lo cuenten a otra morena ¿y por qué no estaban ahí? pero me lo preguntas a mí es que dicen que el administrador les dijo que no vigilaran pero no le digo que tontería no le digo que tontería yo cómo voy a decir que no voy a jalar si usted dice eso otra vez en el que le va a pegar la hostia eso a usted soy yo y se lo digo ahora mismo en serio usted no dice usted es un inconsciente al volverme a repetir esa frase Diego Martínez Herrera nunca fue procesado en el caso Urquijo ahora buscamos a otro personaje clave Miriam de la Sierra que ha sido de la hija de los marqueses acudimos a su oficina para hablar con ella en la entrada nos encontramos sorprendentemente con su ex marido se trata del americano Richard Dennis Riu su nombre también estuvo asociado al lote de sospechosos ahora está separado de Miriam tienen dos hijos en común conservan una buena amistad y mantienen relaciones profesionales Dick sabe mucho del crimen porque estuvo muy cerca de ella cuando mataron a sus padres hay implicaciones tanto de Jun como de Miriam muchos hablan de eso también es es historia si lo digo porque el policía José Romero Tamaral con el que también hemos hablado nos nos dijo que que él veía un un parricidio inducido no que no si alguien sabe de eso soy yo a lo mejor el único y no es así es un invento o una imaginación que tiene pero no es así el rabbi quiere acerca a Juan para ganar su confianza para cuando los otros no están él puede entrar otra vez en la familia pero su motivación fue eso Juan no tiene ningún tipo de motivación de estar con él particularmente la familia no quiere saber nada él ya finalmente encontramos a Miriam de la Sierra saliendo de su casa de la moraleja no pudimos hablar con ella sigue guardando silencio a pesar de todo lo que se ha dicho en su contra en su última aparición pública quiso dejar zanjada su presunta implicación en la muerte de sus padres tanto mi hermano y a mí nos investigaron hasta el final para saber si nosotros habíamos tenido algo que ver con ello y me parece realmente lo justo y lo normal y lo que tiene que ser es decir para eso está la justicia por último intentamos localizar a Javier Anastasio la pieza clave de este rompecabezas el presunto coautor del crimen fue visto en Manila después de fugarse después el periodista Jesús Quintero le hizo una entrevista en Brasil luego se le perdió el rastro ¿dónde está Anastasio? su familia no quiere pronunciarse sobre el hijo prófugo pero hemos conseguido contactar con una persona que sí sabe dónde está Javier se trata de un antiguo compañero de cárcel hemos hablado con él pero prefiere callarse lo que sabe sin embargo nos ha hecho llegar una cinta de vídeo son imágenes exclusivas de Javier Anastasio en la cárcel de Carabanchel están grabadas en el año 1984 al presunto coautor del crimen de los Urquijo le atraía el mundo de la televisión trabajó en el canal interno de la cárcel durante el tiempo que estuvo preso en marzo de 1987 Anastasio salió de la cárcel y huyó de la justicia ahora sigue en paradero desconocido ¿regresará algún día? a finales de este año prescribirá su caso podría volver a su casa sin miedo porque no tendría ninguna causa pendiente con la justicia por tanto se acerca el momento en que sepamos qué ocurrió realmente aquella noche del 1 de agosto de 1980 crimen pasional o por dinero parricidio inducido o profesionales de Lampa solo o en compañía de otros Javier Anastasio tiene la palabra su testimonio cerrará definitivamente el caso Urquijo y